Mi primer juguete Quiriquiriquirá que era tan redondita que parecía un tomate La bomba hizo pum, la bomba hizo pam, hizo pum, hizo pam Pam, pum, pum, pam, pam, pum, pum, pam, pam, pum, pum, pam, pam, pum, pum, pam Como yo, como yo era un niño Como yo, como yo era un niño Como yo, como yo era un niño Quiriquiriquiriquiriquiriquiriquirá que era tan redondita que parecía un tomate La bomba hizo pum, la bomba hizo pam, hizo pum, hizo pam, pam, pum, pum, pam, pam, pum, pum, pam, pam, pum, pam, 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 pam Merecía un castigo, como yo merecía un castigo. Mi papá me regaló un bombón, y la que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo bum, la bomba hizo bam, hizo bum, hizo bam, bam, bum, bum. thema, bam, bam, bum, bum, bam, bum, bum, hum. ¡Wiii, chi, chi, chi! Ah! Gracias por ver el video.